Tienes que ir en el de adelante. Detenta, loma, cerrada a la derecha. Cierra a la izquierda, en casa. Agua, en cerrada a la izquierda, fuerza. Plante, a la derecha, loma. Plante, agua, media derecha. Detenta, parte izquierda, en la llave. Panel, agua 60 Luma, volceta Luma, ojo, panel, agua Cuarta, de la derecha, de la gana En la espalda, izquierda Panel, a la derecha, en Luma, 60 Conquillante, izquierda, de la gana Conquillante, derecha, de la gana Conquillante, derecha, izquierda, descrita Ten cuidado, para que esté la gana Descubri, al centro Banchero, el Luma, guarda Banchero, derecha, en Luma, ojo Banchero, exposte Enquieta, descrita A la izquierda, el Lomas, Factor 60, ojo, no ves al lado, derecha, por poste, cuarenta. Baja izquierda, del dos, vía subida, del dos. Lava derecha, agua, pilla derecha. Cuarenta, media izquierda, larga, desvía, del dos. Baja derecha, del dos. Presenta, alto, ojena. Pero, me despeguemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!